La mejor versión de mi no la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era por amarte a mi manera No olvide hasta de ser yo La mejor versión de mi está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebocaste con tus celos sin sentido Tu forma de me cruzar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque parado mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mi Y por qué hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora pienso un poco más a que de no hay las rosas Por favor no me insistas Tampoco lo intentes Y ya sé que nunca tu presión te recometes No te toca a ti No te toca a ti Disfrutar de la mejor versión de mi No te toca a ti Disfrutar de la mejor versión de mi No te toca a ti 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 No te toca a ti